El secretario de las Infraestructuras y Reordenamiento Territorial Sustentable, CINFRA, Fabián Herrera Villagómez, y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Omar Acevedo Ramírez, realizaron la firma de un convenio para dirigir y coordinar los programas de capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene a los trabajadores del sector de la construcción que realizan el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Celebro hoy la firma del convenio para dirigir y coordinar los programas de capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene, seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo, ya que con ello hacemos realidad el mandato del artículo 123 constitucional acerca de promocionar a los trabajadores con capacitaciones y adiestramientos para el trabajo. Es motivo de satisfacción concretar este convenio por dos grandes razones. La primera, porque he podido constatar la firme convicción de parte del Gobierno del Estado que encabeza el maestro Alejandro Muradino José. A través de mi amigo el secretario Fabián Herrera, para lograr los trabajos que hoy se encuentran aquí reunidos, estén debidamente capacitados para el cumplimiento de las actividades que desarrollan día a día. Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social indicó que esta firma de convenio es una muestra del interés que el Gobierno del Estado tiene por capacitar a su gente que está trabajando en la construcción de este centro cultural y de convenciones de Oaxaca. Rediseñan el presente de Oaxaca, recogen su historia, la proyectan al futuro. Son ustedes la esencia de nuestros intereses, el sentido de nuestros afanes. ¿Qué razón más importante para reencontrarnos con las verdes canteras, que recuerdan la inmensidad compleja y generosa, desafiante y prometedora del territorio oaxaqueño? Son más de 300 trabajadores de la construcción entre hombres y mujeres que recibirán la capacitación. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!